¡Haz olvidado la razón y yo no quiero corto lazos! No tienes culpa de nada, no tienes culpa de nada, no tienes culpa de la hueco porque fueron las caluncias, y las pelotas, los rojos, los dos. Mídate, si tú no me quieras, quizás no hayas olvidado cuando tan bellos recuerdos de los momentos pasados. Con sedosa cabellera, tu cara y el nombre me llevo grabado. Mídate, si tú no me quieras, quizás no hayas olvidado Guardo también los recuerdos de los momentos pasados Tú y yo no se cabridera, tu cara y el nombre lo llevo de abajo De nuevo al mirar a la bancada Mis ilusiones se rompieron, canciones con canciones que cantan Hoy se fueron con el viento Me engañaban tus amigos, me engañaban tus amigas Son mi dolor, me agotó, me rompieron los lardos No tiene culpa de nada, no tengo culpa tampoco Porque fueron las gran mujeres y las de los lazos rotos Las penas para un hombre bueno La culpa de esta humanidad Se pierde un cariño sincero Como una estrella fugaz Te pido que vuelva mi negra, que estoy esperando tu felicidad Te pido que vuelva mi negra, que estoy esperando tu felicidad Que no voy a olvidar a la bancada Que no voy a olvidar a la bancada Y seguimos el grado de la bancada Extrac catar Que no voy a olvidar a la bancada Que no voy a olvidar a la bancada Tsi pelo que hay que esperar tu No voy a olvidar a la bancada Mirar a min Das Que no voy a olvidar a la bancada Que me perdone la gente, si no da que en esta noche No gato como otras noches, que motivo les diré Que se encuentra presente, la causa de mis penales La mujer que de mi mente, no poda arrancar la voz Y por eso te despido, que deje cantarme a ella Y por eso te despido, que deje cantarme a ella Solamente pa' lo hacer Mirenla, mirenla, no me deja que no es bonita A ver su cara de virgen, no me va a gritar Mirenla, 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 como quiera que yo no aline Si dentro de mi alma vive, mirenla, que me va a gritar Mirenla, 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 que me va a gritar Oye, que buena está la médica, la linda Como le luce la mollera de flores Y como baila de bonita la cumbia, ella pelea la cadera Como le crees a los labores, goza, porque se son de tus amores Lleva, la deja de la sangre, deja, baila bajo la noche de aburco Gozaba con la noche dominicana, una paisana alegre de la cumbia Gozaba con la noche dominicana, esa manita alegre mexicana Gozaba con la noche dominicana, una paisana alegre de la cumbia Yo voy a estar la médica, la linda, como le doce la punida de flores Y como baila de bonita la cumbia, ella pelea la cadera Como le crees a los labores, goza, porque se son de tus amores Lleva, la deja de la sangre, deja, baila bajo la noche de aburco Gozaba con la noche dominicana, una paisana alegre de la cumbia Gozaba con la noche dominicana, esa manita alegre mexicana Gozaba con la noche dominicana, una paisana alegre de la cumbia Gozaba con la noche dominicana, una paisana alegre de la cumbia Gozaba con la noche dominicana, una paisana alegre de la cumbia Gozaba con la noche dominicana, una paisana alegre de la cumbia Gozaba con la noche dominicana, una paisana alegre de la cumbia Gozaba con la noche dominicana, una paisana alegre de la cumbia Yo he sufrido de mí, de mí no se como el de mí Hay tanto tiempo yo he sufrido de mí De mí no se como el de mí ¡Vaya, amor! Cuando ríe el paquecito se notan las pumbas Y si se pone al revés de su lado me da miedo Cuando al hombre mujeriego no le falla una Mi cariño a las mujeres nunca se lo niego Cuando al hombre mujeriego no le falla una Mi cariño a las mujeres nunca se lo niego Las mujeres son amables, por eso yo las quiero Nunca me han hecho vale, porque yo he sido sincero Nunca me han hecho vale, porque yo he sido sincero Y la que trate de olvidarme a mí Yo la pido primero Y la que trate de olvidarme a mí Yo la pido primero Y la que trate de olvidarme a mí Quien es la única La única La única Que nunca se hace La única La única Decíguenos algo Me confió en la cosa que nos puso como miel El amor del mundo Llega su mirada Sobre sus caricias Allás al andar Vigas en su risa Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi ilusión Ella es mi pasión Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi ilusión Ella es mi pasión Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi ilusión Ella es mi pasión Ella es mi amor Ella es mi amor Ella es mi ilusión Ella es mi pasión Ella es mi pasión Y nos vamos ¡Baila! 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 Sobre la arena, el mar tiene que negarla Se nota el mismo ritmo, se mismo enseña Con un rojo de su cintura, la mira emocionada Con el prevenso, el sol trata su pintura La vuelva a continuar y le da un beso ¡Pero mira ese bolillo! ¡Inzahoya! ¡No salen bailando con sensación! Con todo nos estremece y el cielo se ilumina con su sombrisa Las oas del mar la mecen y le bañan su cabello la suave brisa Con todo nos seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna salga Y el sol que se está contando se cae todo ratito para divertirle ¡Dululalala! ¡Dululalala! ¡Aplausos para ustedes que aguantaron ahí 10 minutos bailando!